Como ustedes me lo han pedido tanto, seguiré jugando Toybox el segundo nivel y apareció un poquito más difícil Ay, esa música me da escalofrío No, empecemos rápido el nivel Bueno, aquí tenemos esta criaturita Que no sé, aparece justo ahí que dice 3 en la imagen Hola, hola criaturita Bueno, somos machos pechos peludos Bueno, aquí tenemos las gemas, por así decir Necesitamos solo 50, perfecto Ay, se me caigo Lo bueno creo que... Ay, no, no pasa por aquí Bueno, macho pecho peludo No, cojones Corre, 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 ay, Dos llaves Bueno, soy macho pecho peludo Pero no sé dónde estará Vente para acá Bueno, ojo, 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 ay, 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 madre mía Soy bien varón A ver si entendí esto Necesitamos recoger las gemas Eh, me parece dos llaves Me parece dos llaves Porque vi dos llaves Que creo que cojí No me di cuenta Por estar Corriendo por el monstruo No, 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 no Bueno Aquí tenemos la puerta de salida Hola, hola criaturita Ay, ¿será que pasa? Eh, me parece Parece que no pasa por aquí Me parece que no pasa Hola Bueno Eh, no sé por dónde está Yolo Yola épico Yolo, 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 No Bueno, regresé al principio Hola, la peturita ¿Por qué tan sola? No sé qué toca hacer con esos monstruitos No puedo hacer nada Hola Tengo miedo, tengo miedo Respira profundo No No tengas iras Bueno, si consigo las dos llaves, creo que vi Me dan un like y se suscriben ¿Dónde están las llaves? Tengo la primera llave Ok, ok, ok Ya Eh, eh, eh Hola Bueno, tengo una llave Tengo una llave Ay, retrocede Oh, oh, oh por Dios Oh por Dios Oh por Dios, oh por Dios Esto me parece una hormiga gigante ¿Dónde se fue? Aquí, aquí está la otra llave Ya Deben de suscribirse Se los dije Si conseguí la llave Bien Eh, estoy avanzando bien Me parece que sí No sé dónde es el monstruo Hola No, 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 no Creo que me estaba siguiendo el hijo de su madre Ok ¿Por qué se abrió esto? Oh A ver si entendí Las llaves que cogí Es para liberar A los monstruitos Que están encerrados Perfecto Bueno, en teoría entonces me falta una llave Necesito una llave para Abrir al monstruito De aquí O creo que necesito dos No sé, pero Me siento lagueado Me siento lagueado Creo que es el peso de los monstruitos Porque No me puedo mover fluidamente Ay Por Dios No puede ser Hola Solo me falta Me faltan cuatro Tengo dos muñequitos de estos Ya le vi, ya le vi, ya le vi Ya le vi al muñequito Pero Necesito ver dónde está el monstruo Está casi, casi pasado Casi, casi pasado No, no, no No le veo No, casi te moleste Pero Perfecto Me falta una llave No, 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 no O No, no No Conseguí todo, ¿por qué me haces esto, huevo? Dios, Diosito Santo, dame fuerzas, dame fuerzas para otro episodio, honesto, o en otro nivel. No sé cómo conseguí todito. ¡Oh, Diosito! Se me está lagreando, se me lagre el juego. Vente con papi. Se me está lagreando el juego. ¿Por qué, señor Gabus? ¿Por qué? ¡Llo, Llo, 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 Llo! Bueno, esto me está costando bastante, como ven, cuando consigo todo cero de cero, me atrapa. Me encuentra, todo Una sola gema Una sola gema Ay, 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 ay Ah, creíste que me iba a comer Qué bonito Ay, no Esto no es para mí Esto no es para mí Esto Hasta aquí he dejado esto No, no, no gira el mouse Casi lo logro Casi, ustedes me vieron que Ay, 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 ay Ya tenía ya el punto asegurado Y nada, no Yo me voy No, no, no quiero saber más Chao, me voy